¿A ver si vio el ciervo? ¿Y dónde va? Me encuentro en lo que es Cuadra Valiente, en la silla de Guadarrama ¡Joder! ¡Está lleno de mosquitos! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuadra que me doli la cabeza! ¡Está lleno de mosquitos! La entrada de Cuadra Valiente Por ahí por donde vengo Y ahora me dirijo al pico de Cuadra Valiente, el refugio y la línea de trincheras Ahí por donde vengo La entrada Le voy a ir a la silla Bueno, esta es la famosa Cueva Valiente Que vamos, que el nombre le he pegado Valiente no veas para subir Voy a subir Bueno, voy a seguir Me encuentro ya en el refugio de Cuadra Valiente Y ahí Y ahí eso es el pico Carire Este es el refugio Está abierto, se puede entrar Voy a entrar a ver para dentro No, mayor es la pista de lo que es de la sierra Es una ruta dura y así, gente ¿Más por donde me he metido yo? Porque de Cuadra Valiente Me he equivocado un poco con el track Ya que había vuelto al collado, el penosillo o peñotillo Y he subido por la ladera No ha subido aquí, vamos Deja ir ahí Solo el corazón por la boca El pico Aquí uno lo ha palmao Uy Vamos para esta El refugio de Cueva Valiente Bueno, pues ha quemado Leña quemada Está negro de que han hecho leña Bueno, aquí hay un detalle En la caja esta Hay vasos Un cuchillo Y dentro Pues hay... Hay cosas ¡Hostia! ¡Hay whisky! ¡Qué capullo! Un mejor de Valentine ¡Qué bueno! Mira, petadine Sal Sal de ajo Cubierto Lo bueno es el... Ese es el Valentine Es un buen desinfectante Mira, un cepillo Para que limpie Todavía van las estancias Y al cuento hay bastante eco Una noche o dos Una noche o dos Y la ventana se puede morir Un momento para afuera Un momento para afuera Este es el refugio Este es el refugio de Cueva Valiente Un gorro se ha dejado la basura La basura va con nosotros No hay que dejarlo en la montaña Lo voy a decir que somos unos gorros Pero luego yo no Bueno Voy a subir al pico Y continúo Me encuentro ya en el pico de Cueva Valiente Hace mucho aire El refugio donde vengo El pico de Cueva Valiente Debajo San Rafael de donde vengo Todavía no tengo leones Si no me equivoco pero yo con la peña de la guadarrama y todas las sierras en lo que es de madrid las pistas del pico de juego aliente o pico aliente como voy a llamarlo vamos a ver, que a fuego un aire, que vamos a ver el pico el arroyo que baja de juego aliente voy a coger agua limpia y cristalina esto es pura vida, agua pura